Precisamente la reunión que tuvimos ahorita fue restablecer o reestructurar mucho los esquemas de trabajo ya conjuntos donde habrá presencia Guardia Nacional, Policía del Estado, nosotros y quizá también la Fiscalía se agregue para que tengamos un binomio de todas estas corporaciones. ¿Estas corporaciones se agregan al barrio seguro? Estaremos trabajando de manera conjunta. ¿A partir de cuándo? Ya es un hecho, ya llevo dos días trabajando con Policía del Estado y en este caso seguiremos haciéndolo, pero para hacer un todo en la misma intervención. Vamos a aprovechar la revisión de un vehículo, si trae algún reporte de robo, el tema de la persona en una falta administrativa, habrá gente de tránsito también involucrada si el vehículo no trae placas, vidrios polarizados, falta de placas, todo lo que pueda conllevar en este momento estas revisiones, vamos a estar haciéndolo en un mismo momento todas las corporaciones. Hay un proceso ya que está a través del Congreso donde se está analizando la posibilidad de volver a regresar como un delito a la portación de un arma de este tipo y hay que ver el esquema jurídico para que pueda hacer que cualquier persona que no deba de traer un arma, un machete, un puñal, un cuchillo de ese nivel pueda tipificársele como un delito y tratar de inhibir mucho que la gente esté portando este tipo de armas en la calle. A diario con el operativo Barrio Seguro estamos asegurando armas blancas, esto es complicado, creo y espero que con el tema del operativo que traigamos en la calle se pueda dar que la incidencia del robo a transeúnte o los famosos tumbadores baje mucho porque la incidencia que tenemos es, usó una navaja, usó un cuchillo o incluso armas de fuego tipo réplica que puedan también derivar en este tipo de situaciones. ¿Qué número de armas aseguradas? Alrededor de 150 o 200 armas ya. Blancas. Blancas, blancas. ¿Y de fuego? De fuego tres, tenemos aseguradas tres.